¿Qué es la fabricación de Polipropileno de Polipropileno? ¿Qué es la fabricación 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 de Polipropileno? El mayor handicap que tienen es la regularidad. No hay una producción regular de un producto con ciertas especificaciones limitadas. Cada origen genera un material diferente y lo importante es detectar las necesidades de cada cliente y ver qué producto puede cumplir con estas especificaciones. Hemos testeado estos plásticos en dos productos de nuestro catálogo, en concreto en el taburete Ant con unas piezas más pequeñas y también en un producto más exigente como es la Silla Bay, que es más compleja a nivel de geometrías y también tiene una envergadura mayor. Orain arte egin duguna experimentación moduko bat izan da, lote txikiak hartu, sareekin, edo ur botillekin, edo beste colakau botillekin, edo edosen productuekin. Irá a más en el mercado en todo tipo de aplicaciones. Nuestros clientes cada vez demandan más este tipo de productos, consultan más y es evidente que con los mismos requerimientos de normativas de reutilización y economía circular estos materiales irán a más. Desde los inicios de Andarreta ha trabajado por el respeto, el respeto tanto por el medioambiente como por el ser humano. Para nosotros ha sido fundamental que estos plásticos cumplieran con las características técnicas necesarias. Lo que hemos visto ha sido que los resultados medioambientales han visto reducidos en casi todas las muestras que hemos analizado, variando entre un 18 y un 30% de reducción del impacto ambiental frente al producto tradicional. La Convención Europea lleva varios años incentivando la adquisición de productos verdes a través de la difusión de la información medioambiental a los consumidores finales por parte de las empresas fabricantes e incentivando normativas y regulaciones relacionadas con el co-diseño y la co-innovación.